¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo Efra y bueno, aquí estamos de nuevo con esta laptop, la MSI GS63 Steel en este caso no vengo a enseñarte cómo solucionar algún problema más bien vengo a mostrarte una combinación de teclas en el cual nos va a mostrar opciones avanzadas en este BIOS como puedes ver, el BIOS es muy simple, casi no puedes hacer muchas configuraciones son muy básicas como cualquier otro BIOS desde aquí no puedes hacer, por ejemplo, overclock, no puedes administrar la memoria RAM o hacer overclock a la RAM o cosas así en este caso lo que vamos a hacer es hacer una combinación de teclas que es Shift, Control, Alt y F2 en este caso pues como ves, estoy usando el teléfono, no podría así que voy a hacer la combinación y regreso en un instante ahora sí viene lo chido ya estamos aquí de nuevo, ya acabo de hacer la combinación de teclas te la voy a dejar en la descripción también para que no haya ningún problema y como puedes ver se han abierto más opciones te dan mucha más información obviamente solamente es para las MSI para las demás no tengo idea aquí hay una opción que yo te recomiendo no moverle y ese es el voltaje aquí es donde te digo no vayas a moverle aquí yo lo que hice fue simplemente moverlo a 1.25 y ya no encendió mi computadora o si tu memoria RAM permite hacer overclock más arriba de esto adelante en mi caso no se puede así que bueno ya tienen aquí este menú así que amigos si tienen algunas configuraciones les repito para esta computadora o si tú consigues hacerle overclock a la memoria RAM que es lo que yo he estado buscando pero pues no he podido así que pues este ha sido el video de hoy nos vemos en el próximo video recuerda darle like, suscribirte, compartir dale like a mi página de Facebook que es donde hago stream y aviso cuando subo videos sígueme en mi Instagram que es donde subo cosas random y donde puedes contactarme de manera más personal y más fácil y pues bueno nos vemos en el próximo video y adiós